Bueno, este video es así, oscuro Hace unos cuantos años atrás, unos investigadores llegaron a la conclusión, después de analizar muchos datos estadísticos de que en algún momento, entre 2020 y 2030 más o menos ocurriría un acontecimiento catastrófico al que ellos denominaron el evento Este acontecimiento podía ser algo natural como por ejemplo la caída de un asteroide o una tormenta geomagnética la explosión, la erupción de varios volcanes al mismo tiempo en todo el planeta una pandemia real, no la farsa que está habiendo ahora pero también este evento podía ser un acontecimiento social como una guerra mundial o una insurrección popular a nivel global y que para ellos la probabilidad de que este acontecimiento ocurriera era muy alta y que iba a ocurrir sí o sí Esto fue lo que generó la locura esta de la cual vos seguramente debes haber escuchado de los búnkeres anticrisis de lujo incluso que hay instalados en lugares alejados y que también a principios de este año 2020 cuando comenzó la locura esta de la pan de trucha muchas personas de gran poder adquisitivo se apuraron a comprar o alquilar espacios en esos búnkeres Bueno, estaban diciendo hace un par de semanas atrás hoy es 10 de septiembre de 2020 que el evento iba a ocurrir entre febrero y marzo del 2021 Luego días después dijeron que el evento iba a ocurrir exactamente el 21 de diciembre de este año 2020 y ahora están diciendo que va a ocurrir un acontecimiento muy catastrófico entre el 15 y el 16 de octubre de este año 2020 decir dentro de un mes poco más pero no lo están asociando con el evento sin embargo lo que están diciendo es que este acontecimiento va a ser determinante para toda la humanidad y que va a desencadenar violencia en las calles y levantamientos populares que esto además tiene que ver con la economía y con las libertades yo no sé exactamente qué es lo que pasará estoy buscando información hace días que estoy rastriendo esto pero me parece que cuando el río suena agua trae me parece que algo va a pasar y también me parece que muy probablemente sea una farsa y un bluff como todas las cosas que están pasando pero no pero no por eso va a dejar de afectarnos entonces te quería comentar esto para que lo sepas y para que estés atento a lo que podría ocurrir gracias por ver este video y por compartirlo